¿Por qué no pasa la demo que te hicieron mamando huevo al peluquero? ¡Cállense la boca, pies de puta! Listo, ahí tienes amigo, vete a dormir ya Mira ahí se fue a dormir ya, pobrecito, no hablo más Dale, espérale, espérale, que estoy esperando Pero pasaste a tener pin de 30 a 100, amigo, ¿qué pasó, fe? ¡Tabaco! 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 Ah, se le fue la luz Oh, ya se le cayó el Einter, ¿no? Ah, ya se le cayó la Einter Oh, ya se le cayó el Einter, ¿no? ¡Suscríbete!